Nos encontramos en el edificio 711 en Corozal Oeste, donde quedan las instalaciones de la unidad de digitalización de información y archivos, oficina encargada de llevar a cabo el programa de administración de archivos para la autoridad del Canal de Panamá. Ahora los invito para que me sigan y conozcamos más sobre esta importante labor que realizamos. Ahora los dejo aquí con Hidalia Espinoza, quien está encargada del Centro de Archivos Corporativos de la Autoridad del Canal de Panamá. Y aquí tenemos la función de almacenar y mantener los archivos inactivos de la CPEA, aquellos que no utilizan muy a menudo o no hacen referencia, y aquellos que son históricos, que tienen un valor legal, administrativo y que son de referencia para investigadores del mismo Canal de Panamá o personal externo. En la parte de archivos inactivos tenemos más que todo archivos transaccionales, los contratos que ha realizado la CPEA, y en los archivos históricos tenemos archivos vitales para la organización que ayudan en determinado momento a saber la operación del Canal de Panamá. Esta es una de las tecnologías que hemos implementado en el Centro de Archivos Corporativos, el cual consta de una etiqueta de código de barra en la cual nos despliega en el lector la información del contenido de cara a caja. De esta forma, al entrar en el cuarto de preservación, simplemente utilizamos la lectora, buscamos la codificación que el usuario nos ha indicado donde está su archivo almacenado, verificamos que sea correcto, abrimos la caja, sacamos la información que nos están solicitando y se la entregamos al usuario. Estamos en el área de digitalización, donde el personal realiza todos los procesos necesarios para poder entregar al cliente un producto final elaborado. En esta área mantenemos en un ambiente controlado las diapositivas, negativos, fotografías, videos, en todos sus formatos, películas de 16 milímetros. Todo esto en un ambiente controlado de humedad y temperatura. En este lugar mantenemos información que data desde los años 1904 hasta la fecha. Tenemos una colección de diapositivas que por el momento calculamos que puede ser 10 mil o un poco más, que es la que estamos en este momento trabajando y organizando. Aquí revisamos el material físico que vamos a enviar al proyecto de digitalización de la memoria histórica del canal. Incluye películas en blanco y negro, a color, con sonido, sin sonido. Lo más importante de todo este proceso de digitalización es que el digital va a ayudar a que la información original en video, película, foto, negativo, no se va a deteriorar. Porque el usuario va a utilizar el formato digital. El objetivo principal de la unidad de digitalización de información y archivos es la preservación del patrimonio documental histórico de la autoridad del canal de Panamá para las futuras generaciones de Panamá y del mundo entero. El futuro de cada nación se fragua en el pasado. Por eso, para comprender quiénes somos hoy y más que eso, hacia dónde vamos, es importante siempre mirar atrás. Los archivos fílmicos que guarda celosamente el canal de Panamá reseñan importantes momentos de la vida de nuestro país y sus protagonistas. Nuestro patrimonio histórico es un tesoro que hay que salvaguardar. Nuestro patrimonio histórico es un tesoro que hay que salvaguardar.